¿Qué es una válvula de alivio? Todos los autos turbo cuentan con una válvula de alivio original. Cuando ustedes aceleran el auto, se abre el cuerpo de aceleración, el papalote, el cuerpo de aceleración. Cuando ustedes desaceleran o frenan o dejan de acelerar, se cierra el cuerpo de aceleración y hay una presión excesiva. Para eso es una válvula de alivio. Cuando ustedes reprograman su auto, una de las cosas que se modifican es la presión del turbo. Para eso sirven las válvulas de alivio de High Performance. Aquí hay dos sistemas, la válvula recirculante y la válvula blow off o de descarga. La válvula recirculante, a la hora que se acumula la presión del turbo, regresa el aire a antes del turbo para que pueda otra vez usarse esa presión del aire que no se va a la atmósfera. Esas válvulas no hacen ruido. Esta válvula de High Performance puede funcionar como una válvula blow off o como una válvula recirculante. ¿Cuál es la diferencia? Cuando es recirculante, lleva dos coples como este. Uno se acopla a la entrada y otro se acopla al regreso del aire del turbo. Y cuando la usamos como blow off, se pone, digamos, esta cornetita que es la que hace el swoosh, que es el ruido que nos gusta en los autos turbo. Estas válvulas de alivio son de la generación anterior, donde son válvulas totalmente mecánicas que funcionan con presiones y con vacíos. Y este sistema es el que utilizan los autos modernos, que viene gobernada por la computadora y ahí hable o cierra dependiendo las condiciones de manejo o lo que necesite el auto. A este tipo de válvulas se les puede agregar este sándwich que las convierte en una válvula de descarga o sustituir esta válvula por cualquiera de estas dos, que esta es recirculante y esta es blow off, que es de descarga. Que es, trae aquí su solenoide y hace el mismo trabajo que esta, pero con un solenoide y el diafragma es de aluminio, es mucho más resistente. Cuando ustedes reprograman su auto, esta válvula es la indicada, ya sea recirculante o de descarga. Pues si tienes un auto turbo, lo quieres reprogramar y le quieres poner una válvula, aquí te esperamos. Aquí contamos con una gran variedad de válvulas, nuestra marca principal es Forge, pero manejamos otras marcas de acuerdo al gusto y presupuesto de cada cliente. Por acá te esperamos.